Yurnero aquí, soy Yurnero, Juggernaut, llámame Juggernaut, Juggernaut está listo, invocaste a Juggernaut, oh es el Juggernaut, oh es el Juggernaut, traigo mi espada, firme y enfréntame, morir en mis manos es un honor, al blandir se afila mi espada, está hecho. El tiempo apremia, ponme en la vanguardia, como desees, es un honor, al frente, atentos, de acuerdo, a la batalla, de acuerdo, una buena idea, como digas, muy bien, ya estaba moviéndome, ajá, si, 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 tu muerte se aproxima, me perteneces, morirás, corre si puedes. Mírame a los ojos, que cobarde, corre, no puedes esconderte, traficante de muerte, ya es hora, si me lo pides te responderé. Compermiso, Juggernaut, 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 furia de batalla, Juggernaut, furia, Juggernaut, Me largo de aquí, odio golpear y escapar, terminaré esto más tarde, parece que somos tú y yo. Qué bueno verte aquí ¿Y mi tajada? Qué desperdicio Ah, lo tenía planeado Mi poder aumenta La fuerza es mía Los frutos de la disciplina La fuerza viene con práctica Me fortalezco El mejor de mis trabajos Debería sentirte honrado Debería sentirte honrada Un honor para ti Enfrenta tu muerte Un enemigo valioso Mi espada tiene la culpa Mi espada ha probado mejores El límite es muy fino Entre valentía y estupidez Tú nunca vas a ver mi cara ¡Chirúrgico! Acepto tu muerte ¿Ves lo que haces? No importa el tamaño de la espada, Sven Sino cómo la usas El tamaño no importa si tu espada no pesa nada Ahora prepararé tu máscara mortuoria Un enemigo honorable se muestra antes de morir ¿Creíste que con todos tus saltitos podrías eludirme? Tu burbuja tenía que reventarse Ahora eres un espíritu de verdad Trajiste piedras a una pelea de espadas La furia de la espada corta como seda a todas tus trampas Tú no eres mi rey Escóndete todo lo que quieras Mi furia te revelará El dragón se esconde detrás de un escudo Y aún así no se salva Casco conoce a Jug No me arrodillo ante ningún rey Soy el Juggernaut Lich Soy el último de mi especie Pero el primero en esto Furia de batalla saluda a furia de espada Ah Cetro Reliquia de una especie caída Inmortalidad Inmortalidad Ya no tendré problemas con la muerte No No es posible Ver más allá de la máscara Enfrentaré a mi destino Desenmascarado ¿Es este mi destino? ¿Qué es esto? Yo era el último de mi especie Extinción Y así ya no queda ninguno Mi verdadera cara Aquí otra vez Juggernaut Regresa Ha batido Pero no ha vencido Solo un contratiempo Tal vez perdí mi cara Pero no mi corazón Una batalla no es la guerra Regreso del borde de la extinción Me creíste muerto ¿Verdad? Tomaré eso como un tributo Daño doble Rapidez Ilusión Todo es confusión ¿Y ahora cuántas espadas tengo? Invisibilidad No me verás por aquí Regeneración No hay deshonor en regeneración Aún No No es hora No estoy listo Necesito maná No tengo maná El maná Es insuficiente Estoy bajo ataque Si tan solo pudiera rascarme la nariz Linda máscara dicen ¿Qué máscara? Soy el Juggernaut perro Soy el Juggernaut perra Oh señor de las Máscaras Acepta esta plegaria De tu único hijo sobreviviente Por el visaje de venganza Que se ahogó en la isla de las Máscaras Continuaré los ritos De aquellos que no tienen cara Faltan arriba Faltan al medio Faltan abajo No olvidaré esto Mis agradecimientos Victoria En la victoria hay un gran honor No Derrotado No hay honor En la derrota